Tal vez si me miras salir de la ruina Saldrás de la rutina, llamarás y tiras Te quiero, te quiero Tal vez si me miras salir de la ruina Saldrás de la rutina, llamarás y tiras Te quiero, te quiero Quiero ser tu JC y tu mi Beyonce Chambeando juntitos nos hacemos los billones Que caso tienes ser rico si no lo compartes Que el mundo se acabe, nos ponemos casa en Marte Y es que bebe tu eres especial Me encantan tus modos, eres crie y criminal Algo de malicia a todos nos falta Tu y yo juntos eso es justicia poética Nunca me basta, te quiero Más, te quiero más Más, te quiero más Tal vez si me miras salir de la ruina Saldrás de la rutina, llamarás y tiras Te quiero, te quiero Tal vez si me miras salir de la ruina Saldrás de la rutina, llamarás y tiras Te quiero, te quiero Y tal vez suena raro Y ha pasado un rato Pero sí que te extraño Y de ti no me puedo olvidar Hasta tengo que contarlo A un montón de extraños De por qué libros me abro Si no les importa que más da Tal vez si me miras Salir de la ruina Saldrás de la rutina Llamarás y lo dirás